Lo siento, es que no puedo dormir pensando en lo que pasó hoy. Sí, bueno, ya sabes lo que ocurrió. Eres una persona tan noble, bastó solo una llamada de tus familiares para que salieras corriendo hacia ellos. Y eso me hizo pensar que tú lo darías todo por ellos, ¿verdad? Por tu familia. Aunque no vives junto a ellos y a simple vista pareciera que no son muy unidos. Lo darías todo por ellos, o eso es lo que pude notar. Eso me hizo querer ser parte de tu familia. Yo quiero que también corras hacia mí cuando te lo pida, o cuando ocurra algo importante. Pero, supongo que es un poco difícil, ¿cierto? Ser parte de tu familia y ser tu novio al mismo tiempo. Llevamos bastante tiempo juntos, pero nunca será lo mismo, ¿verdad? Yo, soy una persona muy egoísta. Tan egoísta que, solo quiero que estés a mi lado, al lado de nadie más. Soy tan egoísta que, cuando no respondes mis llamadas o mis mensajes, siento que no puedo respirar. O quizá, ¿hay algo malo conmigo? Quizá quererte como lo hago no es al todo sano. Y, eso me pone un poco triste. ¿Por qué estoy siendo mala para ti? No sé, me he perdido pensando toda la noche sobre eso. Así que, perdón por despertarte. ¿Lo ves? Soy tan egoísta que, te desperté para que me escucharas. Lo siento. Es solo que, a veces, pienso que no soy suficiente para ti. Y que, tú, solo aceptaste ser mi novio por lástima. Mientras que, yo no puedo ignorar todos estos sentimientos. Te quiero tanto. Quiero tanto que estés conmigo. Que, duele. ¿Quién diría que el amor fuera tan complicado? Bueno, la situación de hoy me hizo pensar aún más. Porque, si yo te llamara, tú no vendrías de inmediato. Tú nunca respondes mis mensajes de inmediato. Entiendo que estás ocupado haciendo otras cosas. Pero, cuando se trata de tu familia... No dudas ni un momento. Correrás hacia ellos sin importar qué. Y, creo que más bien este sentimiento significa que estoy celosa. Y, tengo miedo de perderte. Eso significan... Estos sentimientos. Tengo miedo de... No ser suficiente. Y si quizá me convirtiera en alguien de tu familia... Sería diferente. Tendría la seguridad de que... Correrías hacia mí sin importar lo que pasara. Pero... No lo soy. E incluso si dijeras ahora que estaremos siempre juntos... Eso sería mentira. La realidad... Es que no sabemos lo que pasará en el futuro. Solo... Dame la oportunidad de convertirme en alguien de tu familia. Y... Alguien... Aún más cercana a ti. Me siento bien al pensar que... Hay partes de ti que ni siquiera ellos conocen. Que... Hay confianza entre nosotros... Para muchas cosas. Pero... No lo sé. Son esos sentimientos y pensamientos confusos los que no me dejan dormir. Incluso tengo la confianza ahora para... Decirte todo lo que... Pienso. Aunque tengo un poco de miedo de tu respuesta. Sabes... Hasta ahora... Habían pensado que... Las otras parejas eran extrañas. Queriendo controlar todo de cada uno. Violando la... Privacidad del otro. Pero... ¿Ahora por qué siento que simplemente quiero... Encerrarte para mí? Es un pensamiento egoísta que hasta a mí me da miedo. Porque no sé qué es lo que sería capaz de hacer si esto sigue así. Yo no quiero hacerte daño. Pero creo que realmente estoy mal de la cabeza. Entonces... Creo que mis sentimientos hacia ti son más fuertes de lo que pensé. Ahora solo quiero abrazarte. Y que no haya nadie más en tu vida a quien puedas ver. Estoy siendo egoísta y controladora. Y lo sé... Pero por alguna razón no me molesta. Y eso es lo que me da miedo. Por favor... Si algún día... Hago... Algo malo... Deténme. Porque serás el único que pueda hacerlo. No sé... De lo que soy capaz. Y eso es lo que me aterra. No quiero perderte. No quiero hacerte daño. Y no quiero perderte por hacerte daño. Es tan complicado. Incluso si me convirtiera en un miembro de tu familia... ¿Eso sería suficiente? ¿Podría detenerme ahí? No lo sé. No tengo idea de... Lo que siento. No tengo idea de... De si lo que siento es correcto. No tengo ni idea de... Si lo que pienso es correcto. Cuando se trata de ti... Siento que ya nada importa. ¿Qué importa? Si está bien o no. Siempre y cuando pueda estar contigo. Bueno... Creo que si logro dormir... Quizá pueda... Despejarme de... Todos... Estos sentimientos abrumadores. O quizá solo estoy cansada... Y estresada. Y lo que pasó hoy... Con mis celos... Lo empeoró todo. No lo sé. Pero... Quiero que sepas que... Yo... Te amo. Te amo tanto que podría... Hacer cualquier locura por ti. Y si lo hago... Y si lo hago... Entonces tendrás que detenerme... Porque no habrá nadie más que pueda hacerlo. Ya es muy tarde. Espero que después de esto... Puedas dormir. Porque... Yo me... Siento mejor al... Decírtelo. Buenas noches. Buenas noches. No. 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 Gracias.